Una picada de carnes con chicharrón y papitas sumamente deliciosa, un gran ambiente cómodo y familiar donde te dan un delicioso guarapito bienvenida, los mejores spots para tomarte fotos instagrameables y épicas para sus redes sociales, es el lugar que me vine esta vez a conocer y a disfrutar y les cuento que es una de las mejores recomendaciones que tiene la hermosa ciudad de los mil títulos para venir a visitar. Nos fuimos en la Maretta con gran felicidad ya que recibí una bonita invitación a conocer un lugar mágico más de Norte de Santander y les adelanto un poco me va a dejar encantado, les cuento que volveremos con gusto al pueblito mágico de Pamplona que desde Cúcuta solo hay una horita y media y es la recomendada para cambiar estos calores por un climita frío y llegamos al lindo parque principal de Pamplona, disfrutamos un poco y nos fuimos al lugar que conoceremos que es conocido como Restaurante El Norteño, donde para ir debemos llegar a los tanques que desde el parque hay 3 kilómetros que son unos 10 minutos, de ruta aproximadamente pasando por la hermosa y renovada Plazuela Almeida, todo el frente de los tanques vemos el letrero del lugar que los vine a traer el día de hoy Toches, bienvenidos a Restaurante El Norteño, sigan por favor. Con más de 40 años de tradición en el Restaurante El Norteño puedes disfrutar de un ambiente al aire libre y de un día diferente en compañía de sus amigos, de su parche de motos y su familia, descubriendo el placer de la buena comida con su especialidad que es la carne al barril y unas picadas a la parrilla. En el Restaurante El Norteño hay lugares para tomarte unas fotos instagrameables, como esta puerta que es la entrada a mi corazón, no lo dañes por favor, unas salas donde quedan unas fotos brutales y también es un pequeño mirador, un columpio que es el lugar indicado para tomarte la foto con tu pareja, un caballito que es el característico del norteño, deben tomarse la foto aquí mano, y no se preocupen que también hay jueguitos para los más pequeñitos de la casa. Toches, imagínense nomás ustedes llegar al restaurante y ver eso tan delicioso y tan rico. Ahora les cuento que hay tres tipos de picadas, una con res al carbón, otra con pollo y la última con pescado, pero la que nos comimos nosotros es especial, ya que le están apostando a la picada con chicharrón, y lleva cerdo al cilindro, res al carbón y longaniza, y va acompañado de papa, yuca, piña, maduro con bocadillo, queso y pichake, y tiene un costo de 35 mil pesos. Acá estábamos almorzando y deleitándonos de la gastronomía, la picada alcanza perfectamente para dos personas, y de verdad el precio está muy asequible para todos, se los recomiendo. Algo que se me olvidó decirles es que la entrada es gratis, si como nos gusta, gratis, y podemos disfrutar del lugar y de su bonito ambiente. Algo importante para todos los que quieran venir a visitar el norteño y los tanques, es que hay parqueadero y solo queda a 100 metros del lugar, siguiendo por la misma vía, y en este punto giramos a la derecha, y subimos y llegamos al lugar donde podemos guardar los vehículos y poder así disfrutar completamente del restaurante El Norteño. Los invitamos al restaurante El Norteño. Los estaremos atendiendo los sábados, domingos y festivos en el horario de 10 a 4 de la tarde. Dentro de nuestro menú encontramos tres platos. Misto 1, Misto 2, Misto 3. Contienen carne de cilindro, pollo, longaniza, cachama completa y el delicioso chicharrón. ¡Los esperamos! Si quieren conocer, comer esa deliciosa picada y disfrutar de Pamplona con su familia y su parche, les dejaré en el video y en los comentarios los datos de contacto del restaurante El Norteño. Estoy agradecido con todos ustedes por ver los videos y apoyarme siempre. Ya saben, los quiero mucho. Y no sean toches, manu.